Nosotros continuamos aquí en Buena Noche y llega el momento de poner música típica de la buena. Esta es una de los nuevos fenómenos que hay dentro de la música típica. Quiero, antes de presentarlo y nosotros comenzar esta gran fiesta de Buena Noche, que sea el señor Nelson Javier. ¿Dónde está el señor que está por aquí? Señor, venga por aquí. Una fanfara, muchachos. Vamos a ponerle las vidas. ¡El tivo, el tivo! Para que venga el señor Nelson Javier, como debe de ser. Entonces yo soy su pollito, usted es el gallo, como debe de ser. Mire, Eody, dentro de lo que es uno de los nuevos fenómenos de la música típica, que es banda ideal, y queremos que usted le dé esa bendición a estos muchachos. Bueno, es más con privilegio, es mucho muchacho mismo ahí. Tengo ese perrito, es malo ese. ¿Perteneció? Sí, sí, sí. Quiero que presten atención a esta agrupación. Es fenomenal, es ideal. ¡Vámonos! Ay, Juana, me he hecho que tú me tienes puesto, Juanita, me he hecho que tú me tienes puesto. La quiero y la quiero y que me lo quita, la quiero y la quiero y que me lo quita. No me la llevé, vete muchachita. No me la llevé, vete muchachita. Ay, caramba, que no hay que averiguar. Ay, caramba, que no hay que averiguar. Si yo me quieres, no me tiro al mar. Si yo me quieres, no me tiro al mar. Las mujeres son como las avispas. 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 Raquel y Rosa Raquel y Rosa Ay caramba que no hay que averiguar Ella me quiere, no me tiro al mar Las mujeres son como las avispas Si las patas vuelan, si las patas pican Si las patas vuelan, si las patas pican Buenas noches No hay que averiguar En la boca, yo quiero Repita la león 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 Yo quiero Ay, mami, mami, pero quiero Ay, mami, mami, pero quiero Y en mi manche yo quiero Sube las papalesas al coco ahí Uy, chima de su y más que cuida Vamos a seguir, se los rodó Vámonos Bueno Ada, pues aquí tenemos a Eury Swing y Banda Ideal Que ya encendieron el estudio Y terminarán también este espacio de la misma forma Mira, Erwin, si esta banda es ideal Para ti, rápido ¿Cómo una banda típica tiene que ser prácticamente así? Ideal, chula, buena para la gente? Bueno, dando colores como el que nosotros tenemos Colores diferentes, con gusto Y dando ideas Como cada uno de los muchachos la damos aquí en este grupo Dándole a todo el público Excelente, el tema No Podrás que está ahora mismo en promoción Cuéntanos un poquito al respecto de eso ¿Quién estuvo involucrado ahí en la composición? Y en todo el engranaje del tema Bueno, es un tema que llegó ya de nosotros Hicimos una adaptación en típico, No Podrás Un tema muy conocido En la voz de Joelito Y lanzamos otra cosita para que la gente sabe Y el swing del amigo aquí Que también empieza a tirar su paso ¿Cómo fue que tú lo hiciste ahorita? Vamos entonces a despedir con Erwin Swin y banda Ideal Aquí en Buena Noche ¿Vamos a darle? Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvide de ti Oh, oh, oh Pero esta vez aprendí que no se debe mentir No, oh, oh, oh De una promesa vivilla yo no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Voy tropezando en tu amor Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando Pues que te extrañe el corazón Es que a tu lado Aprende el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento Donde sé Siempre habrá Un lugar Algo recuerdo Que será Un eterno Suspirar Delusora García Renca Cariño Oye Cada momento Voy tropezando en tu amor Es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado Aprende el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento Donde sé Siempre habrá Un lugar Algo recuerdo Que será Un eterno Suspirar Aprende el dolor Aprende el dolor Es que se canta De boca Ey Sweet, sweet, buena noche Y yo no quería, sweet Pues toma tú, sweet Toma, toma Me lo ponemos, pues ya cuida, sí Sella de los ojos El anciano El varón Gotui Y la calidad nunca pasa de moda No podrás, mi amor No llores guay por los placeres No llores guay por los placeres Y las que lloran son las mujeres Y las que lloran son las mujeres Son las mujeres Son las mujeres Lloran María Lloran si quieren Lloran María Lloran si quieren Y las que lloran son las mujeres Que las que lloran son las mujeres Son las mujeres Son las mujeres El coco Que llores me y azúcar Pero Allá Escucha la grasa Ahí yo sé Y aquí en Santiago La gente quiere Y en Nueva York La gente quiere La lloradera De las mujeres La lloradera De las mujeres De las mujeres De las mujeres Eso es swing Nelson Javier Vamos Vamos Música 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 Que llore, que llore, que llore las mujeres One, two, three, one Y esta banda Y, 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 y Pa' que se refiere La bendita película ¡Ay, go! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Wow!